Salimos del barrio para conocer nuevos destinos. En este país inmenso, las ciudades y los pueblos se vuelven colores, aromas y mucho, pero mucho sabor. Esto es The Barrio, temporada 3. De paseo y recorriendo las increíbles cataratas, nos recomendaron de repente el quincho del tío querido. Y las recomendaciones las tomamos al pie de la letra. Bienvenidos a Iguazú. Juan, querido, ¿cómo andás? Permiso. Qué bueniche que tenés. Lindo, un quincho. Nosotros siempre decimos que es algo tradicional argentino. ¿Hace cuánto que estás acá? Mirá, este es un edificio nuevo. Este tiene ya ocho años. Esto ya viene ya de más de 30 años, este restaurante. Es una empresa familiar. Marta con su familia lo fue haciendo, luchando a través de los años. ¿Cómo es que se cruzan tu historia y la de ella? Por una amistad que tenemos con sus hijas. Marta hoy es una persona ya grande, ya que, bueno, la familia me dice Juan, queremos nosotros que te incorpores así la ayudada a mamá y empezamos a darle otra impronta al restaurante. Y pasamos de tener un quincho que tenía 160 lugares a este de 400 lugares. ¡Ah, pa! ¿Y quién es el tío querido? El tío querido es el papá de Marta. Era un inmigrante del Líbano y él llegó a Buenos Aires, al puerto de Buenos Aires. Fue entrando hasta Junín. Y ahí empezó a trabajar en los campos. Una familia lo recibió, le dio un espacio donde vivir, comer todo. Y, bueno, a través de los años, él se fue mejorando, o sea, se fue instalando. Y él le hacía eso lo mismo, le daba a los extranjeros, a los inmigrantes que venían a Junín. Él decía, como me lo hicieron a mí, yo tengo que hacer lo mismo. ¿Y cómo es el paso de Junín para acá y de Marta y la llegada a Puerto Iguazú? Y Marta, en su momento de juventud, con su marido, vinieron muy jóvenes porque tenían un parque de diversiones. Y iban pueblo por pueblo. Llegaron acá a Iguazú y dijeron, bueno, este va a ser nuestro último lugar donde nos vamos a quedar a vivir y a formar la familia. Definitivo. Y escuchame, para comer, ¿cómo fuiste descubriendo la comida acá? Sinceramente, acá tenemos nosotros una afluencia muy fuerte guaranítica. Entonces vas a ver todo lo que se trabaja con maíz, pescados de río, las salsas que son de maracuyá, comida a base con mango. Después tenés lo fuerte también que vienen a buscar, las carnes argentinas. Bueno, vos elegís la mesa. ¿Preparamos arriba ya una mesa? ¿Ya está todo especial ahí arriba? Está todo preparado. Bueno, y si viene la comida, que es el momento más lindo de esta entrevista. Vamos. Acá estoy. Nuevo capítulo de Barrio. Me robé la entrada de la cocina. Llega un momento de este hermoso programa en el que al pibe le empieza a dar a Mancito. Bueno, estás probando una chispa huazú y tiene un gel de albahaca. Yo lo acompaño. Ese es el gel que yo te decía, la reducción, que le da un poco de sabor. A ver qué sigue. Y acá te estamos sirviendo. Es un lomo criollo. Va con un blinis de papa, que es un puré de papa con queso que se cierra, se sella en la plancha y después tenés verduras caramelizadas con una panceta que está confitada. Y necesito pan porque si hay carne... Tengo un problema yo porque voy a pasar por enfrente de la cámara para sacar el plato o vos me lo pasás ahí. Usted ya está pensando como director de cámara y todo. Eso, te hago el canje. Si querés, llévate el cadáver de la entrada. ¿Vas a hacer un sandwichito? Oye, te va a complicar, me parece, ¿no? Jamás. Veo por ahí los tomates. Esto de aquí arriba. Ese es un huevo poché. Sacar una foto. No, no. O sea, que después sigue el tema del surubic, el pescado de río. Claro. Y acá hay otro momento. El montadito es el 50% del sándwich. Le falta un pedazo de pan. ¿Se escucha todo eso? ¿Usted sistema digestivo trabajando? Eso, sí. ¿Cómo? ¿Cómo se pide este lomo, para el que me está viendo? Lomo criollo. Espero que cambié vos la voz porque llegó él. El samurái del Iguazú. Nombre, apellido y colegio. Esteban Paredes. Grande, Esteban. Colegio, el quincho, el tío querido. ¿Este planta cuál es? Para arrancar por ahí. Este es el pacú, sensaciones del litoral. Este pescado no tiene espinas, está todo desespinado. Tiene una salsa de maracuyá. Después tiene una ensalada fresca de rúcula. Sí. Mamón, palmito y mango. ¿Qué es mamón? El mamón es la papaya. Y además de ser chef, para que se entienda el chiste del samurái, porque si no parece que yo soy un goma. Era un instructor de kung fu también. ¿De kung fu? Sí. ¿Lo seguís luchando? No, no. Tengo que hacer la tapa de la cocina. Está muy bien. Bueno, le voy a entrar nomás al pacú. Es un pescado de río. ¿Y qué podemos ver acá? Los amarillos, mango. Los naranjas, mamón. Los blancos, palmitos. Bueno, por lo agridulce, que siempre es un terno cuando dice va a ser agridulce y uno para las antenas porque no sabe con quién se va a encontrar. Esto es espectacular para acompañar un pescado. ¿Acá tenemos mandioca? Mandioca y batata. Mandioca y batata. Oye, ¿se llega a ver ahí qué dice la...? ¿Lo agarramos? El quincho del tío querido. Perón y Caraguatá. Acá en Puerto Iguazú, después de haber pasado por la garganta del diablo, y se piden karateka. Ah, sensación del litoral. Pacú, sensación del litoral. Mmm. Y se dejan de joder con el salmón rosado y comemos pescado de río, que son más ricos, ¿no? Bueno, me voy a terminar la ensaladita. Para la salud. Más de 30 años de historia, belleza y felicidad. Por algo se volvió un clásico de todos los clásicos. Más de 30 años de vida. Más de 30 años de vida. Gracias.